Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio Taladriz, soy farmacéutico, el fundador y director del Instituto Taladriz. En esta oportunidad les quiero contar de qué se trata nuestro curso de Secretariado Médico. Hablar un poquito de los objetivos, para quién va dirigido, cómo está compuesto nuestro equipo docente, cómo es nuestra metodología de trabajo y por último, brevemente, el tema adiós del curso. Bueno, los objetivos del curso son formar personas para trabajar en consultorios médicos, privados, odontológicos también puede ser, clínicas, sanatorios y demás, con la prudencia necesaria porque obviamente estamos hablando de salud y eso requiere conocimientos y requiere prudencia, saber hasta dónde podemos llegar. Las secretarias de los médicos son fundamentales en la vida del médico, ¿sí? Cuando se acostumbra el médico a la secretaria, no la quiere cambiar nunca más porque le soluciona gran parte de su trabajo, ¿sí? El médico puede trabajar mejor, el profesional de la salud puede trabajar mejor, puede trabajar más enfocado en lo que hace y puede ganar más dinero. Realmente es así porque le facilita mucho el trabajo, le organiza el trabajo y se vuelve fundamental. Y entonces el profesional se dedica exclusivamente a lo que sabe. Bueno, el interés detectado es tanto en jóvenes como en adultos, tanto en hombres como en mujeres, hay muchos hombres trabajando de secretarios en este caso, tanto en clínicas privadas, sanatorios, consultorios particulares u odontológicos como les decía. Nuestro equipo docente está formado por estudiantes avanzados de medicina, farmacia, bioquímica, psicología, así que es un equipo docente realmente espectacular y profesionales también como farmacéuticos y demás. La plataforma que utilizamos es, aparte de las clases presenciales o a distancia, utilizamos la plataforma de modo, una plataforma educativa que se utiliza a nivel mundial para hacer cuestionarios cuando no tienen clase, para poder ver videos, compartir material, estar en contacto con el alumno. También estamos en contacto a través de Facebook y las redes sociales, así que estamos permanentemente siguiendo el desarrollo de cada alumno. Quiero contarles ahora brevemente de qué se trata el temario del curso, tenemos la introducción al curso, funciones y responsabilidad en el área laboral, en el área de la salud, vamos a hablar de turnos, clasificación de turnos, tipo de turno, vamos a ver algún programa que se utiliza para desarrollar los turnos, van a poder bajar una demo de un programa muy interesante desde nuestra página web, sin ningún tipo de cargo extra por supuesto, y también vamos a enseñar y van a aprender cómo se utiliza la agenda de papel que todavía es muy utilizada en muchísimos lugares. Vamos a hablar de la historia clínica del paciente, la importancia que tiene ese documento, tanto para el médico como para el centro de salud, el carácter legal que tiene, el carácter educativo, montones de cosas útiles en la historia clínica. Después vamos a hablar brevemente de cómo está formada la materia, los conceptos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, para tener una idea de cómo funciona el cuerpo humano y cuáles son las enfermedades más comunes que lo afectan. Vamos a hablar de la definición de salud, enfermedad, signos, síntomas, vamos a hablar también del consultorio odontológico, como les decía, herramientas básicas en el consultorio odontológico y demás. Vamos a hablar de enfermedades infecciosas y no infecciosas, o sea, contagiosas o no contagiosas más frecuentes, tiroides, diabetes, hipertensión, osteoporosis, cáncer, de todas esas enfermedades vamos a tener los conocimientos básicos para saber de qué estamos hablando cuando nos vienen con una receta o viene un paciente que padece de una de estas patologías para estar atentas a lo que debemos hacer. Vamos a hablar de farmacología a nivel básico, pero vamos a entender un poco de qué se trata la farmacología, el estudio de los medicamentos. Hablaremos de la receta médica, la receta de PAMI también en particular, que es la obra social más importante de la Argentina, poseerá el Estado. Si están en otro país, el concepto es perfectamente aplicable a la obra social en otro país. Terminología médica, todo un tema de la terminología médica, escuchar hablar a dos médicos y para la oreja, uno no entiende nada si no está en el tema, hay mucha palabra rara, pero es para hablar con precisión, corto y preciso, entonces es muy interesante y debemos conocer ese vocabulario para trabajar en el ámbito de la salud. Prefijos, o sea lo que va antes de la palabra, y sufijos más utilizados en medicina, nefro, otto, rino, etcétera, 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 así muchísimos. Vamos a hablar de los análisis clínicos, importantísimo, análisis clínicos y otros estudios diagnósticos. Cómo se debe preparar al paciente, esto de 8 horas de ayuno, 12 horas de ayuno, primera horina de la mañana, explicar todo eso y entender en qué consiste un electroencefalograma, un electrocardiograma, en qué consiste un ecodoppler, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver. Vamos a hablar de las especialidades médicas, como les decía hace un ratito, el nefrólogo, el cardiólogo, el otorrinonaringólogo, etcétera, etcétera, para qué, cuál es la especialidad de cada uno. También hablaremos de los códigos ATC de medicamentos, cómo se clasifican los medicamentos según el código ATC. Hablaremos del nomenclador nacional, un tema muy importante, el nomenclador nacional, el programa médico obligatorio, también que deben cumplir todas las obras sociales, de eso vamos a estar hablando, haciendo algunos ejercicios. Los conceptos básicos en la facturación de obras sociales, conceptos básicos de facturación. También hablaremos de primeros auxilios, nuevamente los conceptos básicos, atragantar tratamiento, armado de un botiquín en el propio consultorio, a veces no está el médico, aunque esté el médico tenemos que saber cómo actuar y actuar bien rápido, podemos llamar obviamente a una ambulancia, pero saber cómo actuar en el momento es fundamental, hay gente que puede entrar con baja presión, alta presión, problemas de diabetes, de lo que sea. Entonces, tener las herramientas básicas mientras se llama el servicio de emergencia para poder actuar en el consultorio médico. También hablaremos de marketing y calidad de servicio. Dentro del consultorio médico también se puede aplicar marketing y es muy importante que lo hagamos. Cómo retener al paciente, cómo cuidar al paciente. Hoy hay mucha competencia, si no cuidamos al paciente se nos puede ir. Bueno, también hablaremos de atención telefónica, manejo de quejas. ¿Cómo es esto de la atención telefónica que es tan importante como la atención personal y el manejo de quejas? No entrar en el conflicto, no entrar en la contienda con el paciente porque ahí perdemos. ¿Cómo se maneja una queja? Que las va a ver, por supuesto, pero ¿cómo manejarla? Bueno, la comunicación con el paciente, el manejo de las indicaciones, consultas y por último, para terminar el curso, hablaremos de marketing personal, saber cómo vendernos todo esto que hemos aprendido, cómo venderlo, cómo ofrecernos, cómo conseguir un trabajo, cómo armar un buen currículum vitae, cómo nos comportamos en la entrevista de trabajo. Todo eso lo vamos a ver en este curso de Secretaría de Domenico. Bueno, eso es todo. Brevemente se los quería contar. Les agradezco mucho que hayan mirado y cualquier duda consulta nuestra página web www.institutotaladri.com.ar Ahí pueden efectuar las consultas que necesiten. Muchas gracias y hasta cualquier momento.